La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Pidamos a Dios también por las intenciones de nuestro Obispo Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, y de quienes vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Hermanos, y para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro que en el amor a ti y a nuestro prójimo Has querido resumir toda tu ley Concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos Para que podamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Esdras Yo, Esdras Al llegar la hora de la ofrenda de la tarde Salí de mi abatimiento Y con la túnica y el manto rasgado Me postré de rodillas Levanté las manos al Señor, mi Dios Y le dije Dios mío De pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti Porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo Y nuestros delitos son tan grandes Que llegan hasta el cielo Desde el tiempo de nuestros padres Hasta el día de hoy Hemos pecado gravemente Y por nuestros pecados Nos has entregado a nosotros A nuestros reyes Y a nuestros sacerdotes En manos de reyes extranjeros Para que nos maten Nos destierren Nos saqueen Y nos insulten Como sucede al presente Pero ahora, Señor Dios nuestro Te has compadecido de nosotros Un momento Y nos has dejado algunos sobrevivientes Que se han refugiado en tu lugar santo Tú, Dios nuestro Has iluminado nuestros ojos Y nos has reanimado un poco En medio de nuestra esclavitud Porque éramos esclavos Pero tú No nos abandonaste en nuestra esclavitud Sino que nos granjeaste el favor De los reyes de Persia Para que nos perdonaran la vida Y pudiéramos levantar tu templo Y restaurar sus ruinas Y tuviéramos así Un refugio en Judá Y en Jerusalén Palabra de Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor para siempre Bendito sea el Señor para siempre Él castiga y tiene compasión Hunde hasta el abismo Y saca de él Y no hay quien escape de su mano Bendito sea el Señor para siempre Él los dispersó a ustedes Entre los paganos Que no lo conocen Para que les dieran a conocer Sus maravillas Y para que los hicieran comprender Que él es el único Dios todopoderoso Bendito sea el Señor para siempre Miren lo que ha hecho por nosotros Denle gracias de todo corazón Y con sus obras bendigan al Rey eterno Bendito sea el Señor para siempre Bendito sea el Señor para siempre Yo le doy gracias en el país de mi destierro Pues anunció su grandeza a un pueblo pecador Conviértanse pecadores Obren rectamente en su presencia Y esperen que tenga compasión de ustedes Bendito sea el Señor para siempre Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús reunió a los doce Y les dio poder y autoridad Para expulsar toda clase de demonios Y para curar enfermedades Luego los envió a predicar El reino de Dios Y a curar a los enfermos Y les dijo No lleven nada para el camino Ni bastón Ni morral Ni comida Ni dinero Ni dos túnicas Quédense en la casa Quédense en la casa Donde se alojen Hasta que se vengan De aquel sitio Y si en algún pueblo No los reciben Salgan de ahí Y sacúdanse el polvo De los pies En señal de acusación Ellos se pusieron en camino Y fueron de pueblo en pueblo Predicando el Evangelio Y curando en todas partes Palabra del Señor Queridos hermanos El Evangelio que hemos proclamado De San Lucas Capítulo 9 Versículos 1 al 6 Nos habla de el poder Que concede el Señor A sus discípulos El poder que concede A quienes le están siguiendo A quienes están escuchando Sus palabras A quienes están confiando Plenamente en él El poder Un poder muy especial Y que nosotros también Estamos invitados A adquirir ese poder Para asumir Nuestro discipulado Nuestro apostolado Donde estemos Claro está Que debemos entender Que ese poder No es como el poder Que nos presenta este mundo No es un poder para dañar No es un poder para someter No es un poder para maltratar A la otra persona Sino todo lo contrario Es un poder Y autoridad Para servir En primer lugar Un poder y autoridad Dice el Evangelio Para expulsar Toda clase De demonios Y curar enfermedades Entonces nosotros Como bautizados Como discípulos Del Señor Debemos entender Que también recibimos Ese poder Del Señor Para expulsar Al demonio Por supuesto que sí Para tener la fuerza De decir no Al pecado Allí está el poder Que nos concede El Señor Que con nuestra sola voluntad Con nuestra sola fuerza humana Ciertamente que no vamos a poder Pero con la gracia de Dios Vamos a tener la fuerza Para decir no Al pecado Y cuando estamos diciendo No al pecado Cuando estamos diciendo No a la maldad Cuando estamos diciendo No a la brujería Cuando estamos diciendo No a todo aquello Que nos daña Que daña al prójimo Que ofende a Dios Estamos así expulsando Toda clase de demonios De nuestro corazón Y de nuestro entorno Pero para ello Entonces debemos Vivir en gracia de Dios Procurar mantener Este poder Y esta autoridad Que se nos concede Y luego Jesús Dice el Evangelio Los envió a predicar El reino de Dios Y a curar A los enfermos Quiere decir que El asumir este poder El asumir esta autoridad Que nos da el Señor Implica también Una tarea De poder Anunciar El reino de Dios Porque si tenemos La fuerza para decir No al pecado Si tenemos la fuerza Y la voluntad Para decir No a aquello Que ofende al Señor Entonces tenemos También el testimonio Para poder anunciar El reino del Señor Que se construye El reino del Señor En nuestro corazón En nuestra comunidad Que vamos Adquiriendo Esos valores Del reino de Dios Del amor De la justicia De la libertad En nuestra familia Y en nuestra sociedad Y así Como narra el Evangelio Como pide el Evangelio Allí Jesús Vamos curando Toda clase De enfermedades Seguramente Quisiéramos Imponer manos O que el sacerdote Imponga las manos E inmediatamente Alguien quede curado O queremos O quedemos curados Pero debemos entender Que la principal Enfermedad De la que quiere Jesús sanarnos Y así lo anuncia El comienzo del Evangelio Es que saquemos La maldad Que no permitamos Que en nuestro corazón Habite la maldad El pecado Que no habite Ninguna clase De demonios En nosotros Y para que estemos Sanados De esa enfermedad De la presencia Del maligno Nosotros Debemos permanecer En Dios Debemos permanecer Junto a Jesús Debemos confiar Plenamente en Él Es por eso Que cuando los discípulos Van por su camino Y que Jesús Los envía Les pide De cierta manera Que confíen Plenamente en Él En la divina providencia En el envío Que les hace En que van a tener La fuerza Para expulsar Todo tipo de demonios Toda clase de demonios Que van a tener La fuerza también Para curar a los enfermos Y por supuesto El testimonio Para anunciar El reino de Dios Por eso le dicen Que no lleve nada Por el camino Ni morral Ni bastón Ni comida Ni dinero Ni dos túnicas Para que confíen Plenamente en el Señor Es una expresión De la confianza En Dios Es decir Dios nos envía Y a veces Empezamos a colocar Algunos pretextos Pero que voy a hacer Como lo voy a hacer No tengo la fuerza No tengo la capacidad Yo no he estudiado eso Nunca lo he entendido Porque nos cerramos A la acción A la gracia De Dios Del Espíritu Santo Que seamos iluminados Por el mismo Dios Para que hagamos Ese bien Que nos pide Entonces todo está En la plena confianza En el Señor Y esa confianza Nosotros la entendemos Como la fe La vivimos Como la fe Esa confianza Que tenemos en el Señor Por eso pidamos A Dios Que nos ilumine Con su Santo Espíritu Para que siempre Confiemos en el Para que su gracia Nos permita Tener la fuerza Necesaria Para expulsar Todo tipo de demonios De pecado De maldad De nuestro corazón Y así construyamos El reino De justicia De paz Y de amor En nuestras comunidades En nuestra sociedad En nuestra familia Y en nuestro corazón Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Elevemos hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre De misericordia Pidamos por la Santa Iglesia De Dios Para que La unidad La caridad mutua Y el fervor Reinen entre nosotros Roguemos al Señor Por todas las naciones De manera especial Por Venezuela Para que podamos servir Mejor a Dios En la paz En la justicia Y en el bienestar Roguemos al Señor Por los que padecen Necesidad en su cuerpo O están turbados En el espíritu Para que el Señor Les alivie sus dolores Y les conceda la paz Y la esperanza Del cielo Roguemos al Señor Por nuestros difuntos Para que el Señor Les dé el descanso eterno Los reciba en su reino Y los corones de gloria Roguemos al Señor Te pedimos Padre De misericordia Que ilumines Benignamente a tu familia Para que adhiriéndose A cuanto te agrada Obtenga de ti Toda clase de bienes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan Entre sus manos Y dijo Tomad y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo Tomad y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el calice en sus manos Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión No dejó el Señor Su mandato Amamos los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amamos los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Señor Los dones que te presentamos A fin De que por medio De esta eucaristía Podamos obtener las gracias De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Dense fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo Reconociendo Mi culpa Con la fe puesta En tu amor Que tú me das Como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco Mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenar Quiero llenarme De ti Desbocado De mis cosas Quiero llenarme De ti Que tu espíritu Que tu espíritu Abrace Todo mi ser Hazme Hazme dos y la tu voz Transforma Mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma Mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres Así Yo te bendigo Y te alabo Padre Padre Que ni mi debilidad Tú me das La fortaleza Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz Y perdón Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz Y perdón Que tu espíritu Señore Abrace Todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma Mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma Mi vida entera Oremos Concede siempre Tu ayuda Señor A quienes has Alimentado Con la Eucaristía A fin de que la gracia Recibida en este Sacramento Transforme Continuamente En nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Yo no sé Que está pasando Parece que quieren Cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive En cada Gente Parece que ya no escucho A un Dios Del madero El Señor De la esperanza Él es El hombre Verdadero Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén